¡Suscríbete al canal! 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 Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Hoy he tenido un día malo, mucha gente me ha mirado raro Pero si te veo, todo ha pasado, la puta lotería me ha tocado La fronita, fiesta infinita Nobody else, no-ah If I was you, I'd wanna be me too I'd wanna be me too, I'd wanna be me too If I was you, I'd wanna be me too I'd wanna be me So this is love, mm-hmm So this is love Chelsea, 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 Chelsea Damn, it's Chelsea, Chelsea Yeah, I'm gonna be right, I'm gonna be right Put your baby right, put your big gun back You can't buy your money De rodillas me mira a los ojos y me dice si quiero te arruino la vida Ella coge mi mano y me dice tranquilo si solo nos vamos al infierno Yo le agarro del pelo y le digo cariño, pero de donde crees que es Bernie Hey, come on, you let's wake up Hey, come on, take your drums Hey, come on, you let's wake up Hey, come on, play Look at me, I put a face on Ah Look at me, I put a show on when I go Ah, 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 ah Y es que me gustan no sé cuánto Más el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la torre y fel, que eso está muy bien Una mullete, parece un cliché, pero no lo es Contigo a No soy fotógrafo, pero en mi cámara posa Mándame una foto que motive Que me vuelva loco y que me active Y es que me da, chalo, yo quiero da Más el olor alight, pull your hatchets out Chau, 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 chau Swing, 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 swing Más el olor alá Swing, 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 swing Uh oh, here come the popo, too much murder Hynata Shouyouです Kageyama Tobio Tsukishima K Nishinoya da Kozume Kenmo Yaku Morisuke da Hai valiato Kuro Tetsuro Spooky, scary skeletons And shivers down your spine Shrieking skulls will shock your soul Sill your doom tonight Spooky, scary skeletons Speak with such a screech You'll shake Why was he holding her hand When he's supposed to be mine It's my party and I'll cry if I want to 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 The king and his men Stole the queen from her bed And bound her in her bones The seas be ours beyond the powers Where we will, we'll row Yo, 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 all hands Hoist the colors high Mamá, te presento a mi novio Mira qué majo, qué guapo Oye, ¿tú qué signo eres? Scorpio Hija, es Scorpio Aquí en casa no entra, ¿eh? Aquí en esta casa no aceptamos Scorpio Que no, que broma Mira qué cara se le ha quedado Que no, que yo Que yo soy muy bromista Cariño, Scorpio Este chico no entra en casa Look at that face, look at that body Look at that smile, look at those eyes Look at those eyes And then I'm I'm not angry anymore Well, sometimes I am I don't think badly of you Well, sometimes I do I don't think badly of you